Y yo no sé por qué, pero sé que ese te fue el amor Te vengo a ti a decir que sin ti me va mucho mejor Yo no voy a negar que por ti yo sufrí Todos los días en mi cama pensando en ti Pero las fotos que yo tenía rompí Así que no me llames que no estoy en ti Me dolió pero yo sigo vivo No sé qué pasó contigo Si en el frío yo era tu abrigo Con un feeling te he hecho el olvido Me dolió pero yo sigo vivo No sé qué pasó contigo Si en el frío yo era tu abrigo Con un feeling te he hecho el olvido DJ Remy produciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Abrigo! Me dolió pero yo sigo vivo No sé qué pasó contigo Si en el frío yo era tu abrigo Con un feeling te he hecho el olvido Me dolió pero yo sigo vivo No sé qué pasó contigo Si en el frío yo era tu abrigo Con un feeling te he hecho el olvido DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo Remy produciendo DJ Remy produciendo DJ Remy produciendo ¡Gracias!